Esta noche vamos a hablar de cómo corregir a nuestros niños. En realidad pasamos más tiempo corrigiendo a nuestros niños que alabándolos. Y muchas veces los niños intensifican su mal comportamiento porque lo que oyen de nosotros es más corrección. Por la próxima semana, ¿qué tal si hacemos esta prueba de alabar a nuestros niños con nuestras palabras y nuestras acciones? Darles las gracias cuando se comportan bien, por haber hecho su tarea, por irse a bañar a tiempo cuando los hemos mandado a bañar, en vez de corregirlos continuamente sin ninguna alabanza. Yo les prometo que esos niños, para oír esa alabanza de su boca, como madre o como padre, se comportarán mucho mejor. Siga disfrutando de su segmento aquí entre nos. Hoy hablamos de la prevención del cáncer de mama. Gracias a Viva, estamos de tu lado. Después de ver este video tan emotivo de nuestra querida Leti, Leti te queremos. Eres un orgullo para todas nosotras y un ejemplo. Tanto así que se agrega a nuestro panel una amiga mía muy querida, además de que es de mi gente de Tomasabo, un lugar exquisito en todo lo que es la joyería de plata, Roselyn, que ya ha estado aquí antes con nosotros, pero hoy no viene por mí, viene por ti, Leti. Cuéntanos, Leti. Hola, Ingrid. De Roselyn. Gracias por la invitación, siempre me encanta venir aquí a Mujeres al Borde. Es que tú eres una de nosotros, mira que sé tan linda de mujer. Bueno, me motivé mucho con lo de Leti cuando me llamaste y quise venir a hacer un obsequio. Un obsequio de un charm que tiene mucho significado. Este charm que traje significa fe, amor y esperanza. Como Leti para mí es una guerrera, ella debe seguir luchando con fe, seguir luchando con amor y seguir luchando con esperanza. Gracias en su nombre porque yo se lo voy a entregar y vamos a hacerla muy feliz. Yo la conozco, ya ella debe estar súper feliz en este momento porque eso es lo que tú significas. Tú nos lo has podido decir mejor. Así es. Gracias, Roselyn. Gracias en nombre de todas las Leti luchadoras y guerreras, usted doctora, que las ve cada día. Rosario, tú has estado escuchando el testimonio de Leti y Leti es otra cara de la misma moneda, dos mujeres jóvenes que encuentran cáncer en su vida. ¿Qué tú sentiste cuando viste este testimonio? Porque te vi los ojitos. Bueno, estábamos todos. Me sentí afortunada de que hoy yo estoy sana totalmente. ¿Entendiste mejor el milagro? Sí. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres jóvenes que no piensan que les va a pasar? Sí, yo le quiero decir que el que espera en Dios ve su gloria y obtiene la victoria. Amén. Amén. Y a las mujeres que nos están viendo, yo quiero decirles que el cáncer de mamas es de los cánceres que más alto tiene el porcentaje de sobrevivencia, de probabilidad de sobrevivir. De sobrevivir, es cierto. Si es detectado a tiempo. Es eso. Entonces, a veces no queremos ir al doctor, a veces nos descuidamos y tenemos que ir al doctor. Tenemos que perderle el miedo a los médicos. Y realmente estudiar y porque por falta de conocimiento, nosotras no vamos a los doctores. En mi caso, como mi abuela paterna murió de cáncer de mamas, como tenía historial familiar, yo no sabía que yo tenía que empezar a chequearme a partir de los 30 años. Y todas las mujeres pensamos que a partir de los 40. Ah, porque ahí cambia ya. Doctora, no es así. Apóyeme con esto. Sí, por supuesto. Lo hablábamos antes de estar en las cámaras, de que realmente los factores de riesgo determinan cuál es la actitud que debemos tener y cuáles son las medidas de prevención que tenemos que hacer. No es lo mismo las recomendaciones que se hacen al público en general, a todas las mujeres por encima de 40 años, a las que se hacen aquellas mujeres que se ubican en alguno de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Vamos a enumerar. Bueno, como decíamos en el otro segmento, la edad es el factor de riesgo más importante. Después tenemos la herencia. Sabemos que del 15 a 20% de todos los cánceres existe una correlación familiar. Ahora, solamente de 5 a 10% se encuentra realmente una relación, un daño genético, una mutación heredada, que es distinto. Una cosa es que haya personas en la familia que tengan cáncer y otra cosa es que se pueda demostrar que en tus genes hay un daño, hay un gen llamado BRCA1 o BRCA2 que están alterados. Entonces eso ya significa que eres parte de un grupo de mujeres que tienen un síndrome de cáncer de mama y ovario. Ese es un grupo pequeño. ¿Ok? Se nos agota el tiempo de este interesante tema y yo quiero pedirle brevemente que un consejito a esas mujeres que nos están mirando. Tú por tu experiencia de sobreviviente. Yo puedo decirle a cualquier mujer que se encuentre atravesando una situación como la que yo atravesé, que no tenga miedo. Que la ciencia ha avanzado de una manera tal que lo que se logra ahora es una cosa que tus ojos cuando lo ves no lo puedes creer. ¿Doctora? Bueno, yo tengo que seguir con mi mensaje de que toda mujer por encima de los 40 años haya o no herencia familiar, se haga la mamografía y la sonografía de las mamas. Ese es el perfil mamario. Y si puede acompañarlo con un examen físico apropiado, estamos completando la tríada que realmente va a detectar un cáncer de mama cuando todavía es curable, como decía Rosario. Que bueno, Roselyn, a ti te doy las gracias por esta sorpresa tan linda para nuestra querida Leti. Gracias porque yo sé que tú, igual que Tomas Abo, la marca que representas, siempre están pendientes de las causas importantes de la mujer dominicana. Llegó el momento de la despedida. Gracias por su sintonía. Mujeres al borde, sigan luchando con amor, con fe y con esperanza, como lo está haciendo Leti Mejía. Que sí podemos, podemos salvarnos con fe. Chao, gracias. Viva, estamos de tu lado. Presentó Arroz La Garza, alimenta tu vida. Presentó Arroz La Garza, alimenta tu vida. Arroz 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 Arroz